Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, 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 precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, 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 precioso Hijo de Dios. Recibe, 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 precioso Hijo de Dios. Recibe, precioso Hijo de Dios. Oh, 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 oh. Precioso Hijo de Dios. Se ha adorado, Señor, se ha adorado. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. En ese mismo espíritu de adoración, te voy a invitar a que pases a tomar los elementos de la Santa Cena. Sin dejar de tener presente que el motivo de nuestra adoración es Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto y por consecuencia también a nosotros y nos dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y termina diciendo, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Gracias te damos, Padre bendito, por tu infinito amor hacia nosotros, con el cual decidiste hacerte hombre para ser nuestro Salvador. Y darnos entrada libre a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Las fallas técnicas, fallas humanas, ¿verdad? Bueno, pero los servidores, si van pasando, vamos a entregar nuestras ofrendas, diezmos y promesas. Si usted hizo una promesa, sea fiel a Dios. Él siempre es fiel con nosotros, así es que, demos gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Padre, dar un poquito de lo mucho, Padre, que tú nos das. Bendice, Señor, nuestras ofrendas. Bendice, Padre, a aquellas personas que administran tu dinero, dándoles gracia, dándoles sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras el Señor levanta las ofrendas, veamos los avisos. Abril, mes de los niños. En ese papel de San Pablo te invita a sus siguientes actividades. Instituto Bíblico. Ya iniciamos nuevos cursos a partir de este lunes, 6 de abril, pero todavía puedes inscribirte los lunes y martes de 6 a 9 de la noche en Playa. Y los sábados, de 10 de la mañana a 12 de mediodía en la central, con materias como Historia de la Iglesia, Profecía, Cómo Estudiar la Biblia, Introducción al Servicio Ministerial, entre otras. Inscripciones en la Mesa de Información y en las oficinas pastorales. Compran para jóvenes, el sábado 25 de abril a las 6 de la tarde en las instalaciones de Playa. Estamos invitando a jóvenes de varias iglesias y como invitado especial al pastor Israel Barreto. Te esperamos. La entrada es sin costo. Seminario de Sanidad, para personas que han sufrido abuso físico, verbal o sexual y para consejeros y maestros. El viernes 24 y sábado 25 de abril, en San Pablo Blayas, más informes e instrucciones en las oficinas pastorales. Desayuno Conferencia de la Edad Dorada, el miércoles 29 de abril, a las 9 de la mañana en el Salón Social de Playa. Tema impartido por la hermana Mila Cuevo, te esperamos. Desayuno Conferencia para Mujeres y Jovencitas, el sábado 2 de mayo, a las 9 de la mañana en San Pablo Central, con el tema Entre Amigas, impartido por la hermana Ana María Orozco, cuota de recuperación 50 pesos, habrá bifa de regalos, invita a una amiga. Vamos a festejar el día de niños superhéroes. El miércoles 29 de abril, a las 7 de la noche, en el sitio Playa. No te lo pierdas, no te lo pierdas, trae un amigo. Atención, atención, tenemos boletos para el teatro. La compañía teatral Smooth Boy ha decidido beneficiar al Congreso Vive 2015, en una de sus presentaciones. Los boletos para José, un soñador muy smooth, para el 3 de mayo a las 6 pm en el Secur. Estarán a la venta en 180 pesos. Compremos, divirtámonos y apoyemos a nuestros jóvenes. Quedan menos de 50 lugares. Es tiempo de dar. Llegó el momento de salir de nuestra comodidad. Dios nos está llamando a prepararnos para bendecir a nuestra generación con las buenas nuevas y con nuestro testimonio. ¿Estás listo para cambiar al mundo? Seminario Internacional 2015 Aparta tu lugar y prepárate para cambiar al mundo. Seminario Internacional Del 29 al 31 de mayo Ahora ya puedes dar tus guismos, ofrendas y promesas de una manera más ágil y segura y sin cargar efectivo. Con nuestra terminal bancaria y tu tarjeta de crédito o débito. O si lo deseas, haz una transferencia electrónica. Pregunta cómo en la mesa de información. Para recibir el democional diario, por correo electrónico o por Facebook, pasa a la mesa de información o llama a las oficinas pastorales para anotar. Teléfono de oficina en la Ciudad Central 215-6331 y empleo 680-1077-630-1455. Y recuerda que una iglesia bien informada es una iglesia bien preparada. Bueno, ahí tienen los avisos. Nomás recordarles, varones, nuestra reunión todos los lunes, 7 de la tarde, Salón de Usos Múltiples, varones, está usted cordialmente invitado. Adelante, Julio. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Les voy a pedir un favor en especial. Si gustaría acercarse un poco más, juntarse un poco más, como es la familia de Cristo. Si quieren recorrerse hacia el frente, la finalidad es que estemos todos más cercanos, que esa es una de las cosas que quiere Dios con nosotros. Y, bien, hermanos, en la noche de hoy, la noche tarde, voy a compartir la enseñanza, continuar con la enseñanza de Lucas. Me corresponde la enseñanza de Lucas 8. Bien, ¿quién es Lucas? Lucas es un doctor, ¿verdad? Lucas es un doctor, el cual fue un discípulo de Pablo. Pero no era más el médico, sino también, aparte de ser médico, era un pintor. Y este pintor se apegó a la enseñanza de Pablo y, por lo tanto, se convirtió también en ser un apóstol de Dios, un seguidor de Dios. De tal manera que, a la vez, él tuvo la oportunidad de escribir este libro de Lucas. Y en este libro de Lucas, siguiendo las anteriores enseñanzas o prédicas que se habían tenido, con relación al capítulo del 1 al 7, nos habla propiamente de que Lucas es, primero, que narra el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Pues es propiamente el primo, ¿verdad?, de Jesús. Bien, como segundo, en esa misma parte, en el versículo 1, también nos habla del nacimiento de Jesús, en donde a la Virgen se le presenta al ángel, el ángel Gabriel, y le dice que va a ser la madre de Jesús. Y, bien, esa es la parte en donde está el capítulo 1. Capítulo 2 nos enseña que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. En el capítulo 3 nos dice qué tan grande es la parte de Jesús con nosotros, cómo está planteando Jesús en la parte que es la enseñanza propiamente, en la que Jesús, como tal, es bautizado por Juan el Bautista. Y le dice que por qué no lo bautiza a él. Y entonces Jesús lo que le dice que es para que se llegue a hacer lo que el Padre está indicando en la palabra. Bien, en el capítulo 4, Jesús hace la parte que lo que es, en la parte de las tentaciones que tiene Jesús, que es el principio de su ministerio, en donde realmente pasa por ciertas circunstancias y diversas situaciones en las que hay sanidades, empiezan las sanidades de Jesús ya. Esas sanidades propiamente las va tomando Jesús y empieza a haber muchas, muchas enfermedades que son sanadas sin que la gente lo llegue a comprender al final de cuentas. En el capítulo 5 viene la pesca milagrosa. La pesca milagrosa es en donde realmente el Señor le dice a Pedro que tire la red, ¿verdad?, en una barca y otra barca que se encontraba, llenan de peces la barca y están a punto de hundirse. Llaman a la otra y está también la misma, después de que no tenían pesca. En el capítulo 7, propiamente, en el capítulo 6 también son las bienaventuranzas y en el capítulo 7 continúan con las sanidades. El capítulo 8, como lo vamos a ver, les pido de favor que se abren sus Biblias. Vamos a utilizar la Biblia, la Biblia realmente es la herramienta, es la Biblia, es la palabra de Dios, es lo que tenemos que estar utilizando. Miren, normalmente lo tomamos y a veces traemos el celular y en el celular traemos la Biblia. La verdad es que a veces cuando nos piden abrir la Biblia en algún versículo correspondiente, en algún libro, a veces no tenemos la oportunidad de saber dónde se encuentra. Entonces yo les pido que el que no traiga su libro, bueno, pues si hay algún hermano que se lo vayan prestando, ¿no? Y este, bien, el capítulo 8 nos indica propiamente que es el ministerio, el ministerio de Dios. Y el capítulo 8 nos marca cuáles son las mujeres que sirven a Jesús. Y nos dice el capítulo 8, 1. Bueno, aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. ¿Quién eran los doce? Los doce eran los apóstoles. Y realmente, ¿cómo se va sirviendo Jesús o cómo va formando a esos apóstoles? Con las enseñanzas, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que venimos a hacer acá? Aprender. ¿Y qué nos convertimos nosotros cuando aprendemos? Somos apóstoles. Nos convertimos en apóstoles. Eso es lo que somos nosotros cuando nosotros vamos y compartimos. ¿De acuerdo? Entonces la enseñanza, la primera enseñanza es que Jesús se crea o se llega o empieza a reclutar apóstoles. Así como los doce apóstoles, después va a reclutar a más y más y más gente. ¿De acuerdo? Así es lo que se hace en las iglesias. Las iglesias se recluta a gente para ir y compartir la palabra de Dios. Bien. En el caso de, dice también, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Bien, ahí esa parte no nada más es el hombre, es también la mujer. Y la mujer es un punto muy importante. Un punto muy importante en Cristo. ¿Por qué? O en Dios, cómo nos va formando. ¿Sí? ¿De dónde salió la mujer? De la costilla de un hombre. Es parte de nosotros. ¿De acuerdo? Totalmente, cuando nosotros formamos un matrimonio, ¿verdad? Nos unimos dos personas. Y esas dos personas, ¿verdad? En medio de ellos está Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Es cordón de tres dobleces. ¿Sí? Pero bien, ¿por qué digo mujeres? Porque las mujeres son utilizadas por Cristo Jesús. Jesús, si se recuerdan ahorita que estábamos bien, que estaba en la Santa Cena, ¿qué es lo que estaban en el momento cuando el Señor es crucificado? ¿Quiénes estaban ahí? Había mujeres. ¿Sí? Y estaba Juan, ¿sí? Juan el Amado. Entonces, las mujeres siempre han sido utilizadas. Y estamos hablando de Débora, estamos hablando de Sara, estamos hablando de cantidades de mujeres. Aquí está hablando de unas cuantas mujeres. Y continuamos con la parábola del Sembrador. Vamos al 8.4. Y dice, juntándose a una gran multitud y los de cada ciudad, venían a él y les dijo por parábolas. El Señor les hablaba por parábolas. Ahorita vamos a ver qué es una parábola y cuál es la situación, por qué se manejaban parábolas. Muchos de nosotros no lo entendemos porque no queremos entender. Y vamos a ver cuáles son los misterios propiamente del no entender. Dice así. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisoteada, fue pisada. Y las aves del cielo la comieron. El 6 dice, otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad, no la habían regado. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra, en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decían a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo a vosotros, os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahí es precisamente una de las claves. Me gustaría que me acompañaran a Mateo 13, del 10 al 17, por favor. ¿Listos? Dice así el propósito de la parábola. 13, 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Por eso os he hablado por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen, ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaac que dijo, de oído oíste, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo lo sano. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que muchos de nosotros, Dios nos habla, y nos cerramos. Ahorita nos va a hablar la palabra, o sea, el resultado del sembrador, de la parábola del sembrador. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros realmente? Lo que hacemos es cerrar nuestros oídos cuando nos está hablando Dios. Muchos ni siquiera lo intentamos conocer. Otros nos perdemos, otros nos vamos por ciertas circunstancias, y cerramos nuestros ojos, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestra boca, los pasos a seguir con el Señor. Y muchos ni siquiera lo queremos conocer. Es por eso que son los misterios. A ellos no les va a ser dado nada de la palabra. O sea, la palabra no va a entrar ni por sus oídos, ni a través de sus ojos, ni por ningún lado. Esa es la situación, esos son los misterios. Bien, regresamos por favor a Lucas 8. Siguiendo esto, dice, esta es la parábola de la semilla, y la semilla es la palabra de quién? De Dios. En realidad la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? Que la había esparcido, la habían tirado, y unos se habían dado de una manera y de otra. La siguiente es, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Qué nos está indicando esto? Que muchos de nosotros llegamos, recibimos a Cristo Jesús, y después nos alejamos, y no queremos saber ya nada de Dios. Nos llega a pasar algo y le echamos la culpa a todo a Dios, le reclamamos y hacemos cosa y media, pero verdaderamente no nos mantenemos. En la siguiente, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de las pruebas se apartan. Todos, no creo que ninguno de los que estamos aquí no haya pasado por algún problema, por alguna situación. Lo que sucede es que cuando pasamos por esas situaciones, dice la palabra de Dios, que después de un problema o una tribulación, viene una gran bendición. Y nuestra vida como cristianos no es cosa de color de rosa, y vamos a estar todos sentaditos esperando que todo sea bonito, que todos recibamos, estamos recibiendo y recibiendo. No, el Señor nos va probando, nos va probando, y en todo momento nos seguirá probando, en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia, de tal manera que eso nos va manteniendo, el Señor nos va armando de tal forma, que nosotros día con día tenemos que ser mejores, y estar bien, bien definidos con la palabra del Señor, o en la palabra del Señor. Dice que la que cayó, el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, yéndose son ahogados, por los afanes, y las riquezas, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Qué sucede? Que muchos de nosotros, regresamos al mundo, conocemos de Cristo, lo recibimos, estamos un tiempo, y regresamos al mundo. ¿Por qué? Porque nos hace más falta, la fiesta con el amigo, el ir de vacaciones, y olvidarnos, no tenemos ningún compromiso con la iglesia, no tenemos ningún compromiso, con nuestros hermanos, vemos todo, de una manera tan fácil, y cuando tenemos el problema, es cuando queremos regresar, cuando queremos ver, queremos ver la magnitud, y el Señorío de Dios, en realidad, el Señorío de Dios, y la magnitud de Dios, siempre está con nosotros, Él está con nosotros, por siempre y para siempre, la diferencia de nosotros, es que somos, en cierta forma, seríamos, o diríamos volubles, cuando nos conviene, si estamos aquí, cuando no nos conviene, nos apartamos, y nos es más fácil, estar haciendo todas las cosas, con nuestra fuerza, cuando ya no podemos, entonces queremos regresar, a estar con el Señor, y bien, malos que cayó en tierra, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, y recto, retienen la palabra vida, y dan fruto, con perseverancia, es precisamente, la situación, en el que la semilla, cuando uno se mantiene, cuando uno está leyendo la palabra, cuando ustedes se presentan, a los miércoles aquí, cuando los domingos están aquí, cuando ahí, están en grupos, en casa, ya sea en matrimonios, estén en varones, o estén en donde sea, esa es la palabra, que les está llenando, esa es la palabra, que nos está complementando, es la palabra, que nos está manteniendo, es la palabra de Dios, que debemos de tener, en nuestro corazón, y eso es lo que nos tenemos, que preparar, porque dicen, dice la palabra de Dios, que Él cuando se fue, que fue lo primero, que dijo, yo me voy, pero viene quien, un consolador, y ese consolador, es el Espíritu Santo de Dios, que habita en nuestro corazón, cuando recibimos a Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador, esto nos permite, verdad, ver las cosas, de una manera diferente, sin en cambio, nosotros, nosotros a veces, la palabra del sembrador es, te vas para un lado, te vas para otro, dice la palabra de Dios también, que a Él, o eres frío, o eres caliente, pero los del medio, los vomitaré, o sea, quiere decir, que todos aquellos, que se retractan, que se van, por un lado, por un lado negativo, para, ni para un lado, ni para el otro, dice, o eres frío, o eres caliente, pero mejor, te vale una o la otra cosa, cuáles son los fríos, los que están en el mundo, estamos de acuerdo, los que no han recibido, a Cristo Jesús, los que no tienen, a Cristo en su corazón, ahora, cuáles son los fríos, todos aquellos, que recibieron a Cristo Jesús, pero que no se mantuvieron, con Él, entonces, hay que tener mucho cuidado, y debemos de prepararnos, con la palabra del Señor, otra situación, en la que, se manifiesta el Señor, dice, Lucas 8, 16, nadie que encienda, una luz, la cubre, con una vasija, ni la pone debajo, de la cama, sino que la pone, en un candelero, para los que entran, la vean, o vean esa luz, porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz, mirad, pues como oís, porque todo, lo que Él tiene, se le dará, y todo lo que no tiene, aún, lo que piensa, tener, se le quitará, normalmente, lo que hacemos, es que nosotros, nosotros nos cuidamos, de salir acá, de la congregación, venimos acá, y a veces venimos, con una cara, tratamos de hacer, una cara angelical, portarnos bien acá, etcétera, etcétera, y salimos, y damos otra, otra, otra cara, en la calle, simplemente, el atravesar, no le damos el paso, al traucente, nos pasamos los saltos, hacemos, digo, son ejemplos, pero eso es lo que hacemos, verdaderamente, como cristianos, estamos hablando de cristianos, estamos hablando del mundo, porque el mundo, ya lo sabemos, como cuando estábamos en el mundo, que era lo que hacíamos, pero estando como cristianos, hacemos todo esto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una persona, ¿verdad? Alguien que sí nos ve, todo lo que hacemos, sabe todo lo que decimos, todo cómo actuamos, cómo vamos a responder, ante alguna situación, de alguna naturaleza, a veces la gente, no tiene la culpa, de cómo salimos de nuestra casa, a veces salimos irritados, a veces dejamos molesto a la esposa, o al esposo, o ya estamos hablándole fuerte al hijo, o sea, sin ninguna razón, ¿por qué? Porque son nosotros mismos, estamos primero, debemos de encontrarnos a nosotros mismos, entonces, esa luz que nosotros, esa lámpara, esa situación, ese candelero que tenemos que tener, esa luz encendida, es para Cristo Jesús, y esto lo podemos hablar también, con las vírgenes que estaban esperando, la llegada del Señor, las que tienen, tenemos que estar preparados precisamente, ¿por qué preparados para esperar al Señor? Porque aquel que no tiene la luz encendida, Jesús no va a llegar, no va a llegar el esposo con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que estar preparados, ¿y cuál es la mejor preparación? Esta, esta es la palabra del Señor, es lo único que nos puede tener preparados, día con día, para llegar con el Señor, ¿sí? Y continuamos con, la madre, y los hermanos de Jesús, entonces, su madre, en el 19, dice, entonces su madre y sus hermanos, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él, por causa de una multitud, de la multitud, y se les avisó, y se le avisó a Jesús, diciendo, tu madre y tus hermanos, están fuera, y quieren verte, y entonces, él respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos, son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen, entonces, ¿quién es la madre de Jesús? Como estamos ahorita aquí, somos nosotros, somos la iglesia, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es conformar la iglesia? Nosotros, ¿quién no son los hermanos de Jesús? Somos nosotros, o sea, así lo está diciendo Jesús en su palabra, y la palabra dice, todo lo que es claro, ¿no? Entonces, es cierto, nació de una madre, nació de María, pero le da, le da la formalidad, a que nosotros, como iglesia, somos su principal, o sea, lo que él, lo que él quiere, es tenerlos aquí reunidos, en que estemos viendo su palabra, en que estemos conviviendo, en que estemos yendo por el camino adecuado, el camino recto. Bien, nos vamos también al 18, perdón, al 8, 22, dice, Acontece un día, que entró en una barca, con sus discípulos, y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad, el viento en el lago, y se anegaban, y peligraban, y vinieron a él, y despertaron diciendo, maestro, maestro, ¿qué pereceremos? Despertando él, reprendió el viento, y las olas cesaron, y se hizo bonanzo, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún los vientos de las aguas, manda y obedecen? Bien, aquí es otra situación, en la que pasamos todos, tenemos un problema, no tenemos, para pagar la renta, y lo primero que hacemos, es empezar, a tener esa situación, y que voy a hacer mañana, y por qué lo voy a hacer, y cómo voy a pagar, en lugar de, clamar el nombre de Cristo Jesús, pedirle que solucione, las situaciones, dice la palabra de Dios, ¿por qué te afanas, por algo que no sabes, que va a suceder? Entonces, sí es cierto, tenemos que pagar la renta, pero si tenemos la fe, la certeza, de que existe un Dios, todo poderoso, vean que su afán, no lo tengan para ese momento, dejen que su afán vaya, dejen sus cargas, déjenlas en Cristo Jesús, entréguenlas a Cristo Jesús, porque es el único, que va a resolver sus problemas, es cierto, que tenemos que pagar la renta, pero de alguna manera, el Señor, va a poner los medios, les va a llegar, de una u otra manera, el que no tiene trabajo, va a encontrar trabajo, el que le deben una deuda, le van a llegar a pagar, el que tiene, en fin, cantidad de ejemplos, podríamos poner, pero esa es la fe, es la certeza, de lo que no se ve, sí, bien, cuando nosotros le pedimos a Dios, siempre estamos, perdonando la expresión, estamos de perinches, en lugar de darle gracias a Dios, a Dios no se le pide, Él sabe sus necesidades, Él sabe, cada cosa, que necesitamos nosotros, el que estudia, necesita para libros, necesita para su, para su pasaje, necesita para irse, con los jóvenes, los adultos, a veces no tenemos trabajo, y estamos pidiendo, el trabajo adecuado, pero queremos llegar, de gerentes, entonces no aceptamos, el trabajo, porque queremos ganar, una fortuna, cuando Dios, se está poniendo los medios, el que no tiene auto, quiere un auto mejor, o tiene un auto, más o menos, quiere un auto mejor, porque con eso, a lo mejor, se va a sentir grande, y Dios no es así, entonces, Dios no cumple caprichos, Él cumple necesidades, y las necesidades son, lo que a ti te hace falta, y lo que a mí me hace falta, no hay otra cosa, que nos va a dar, no nos va a dar de más, porque a lo mejor, a mí me gustaría, un Rolls Royce, pero no tengo, para pagar la tenencia, o a lo mejor, le pido una residencia, y no tengo, tampoco para pagar, los impuestos, de ese tipo de cosas, entonces, Dios nos va dando, o bien, me compro un auto, y me paran en la esquina, me lo quitan, me golpean, y no sé a dónde voy a ir a dar, y al final de cuentas, me quedé sin auto, o sea, Él va midiendo las circunstancias, para cada uno de nosotros, y nos va a dar lo que necesitemos, es cierto, nos va dando, en todo momento, las circunstancias, bien, continuando, en el 822, perdón, en el 826, nos habla, del endemoniado, gadareno, perdón, y arribaron, a la tierra, de los gadarenos, que está en la ribera, opuesta a Galilea, al llegar, él a tierra, vino a su encuentro, un hombre, de la ciudad, endemoniado, que le decía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba, en casa, sino en los sepulcros, este al ver a Jesús, lanzó, un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó, a gran voz, que tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios altísimo, te ruego, que no me atormentes, que nos dice hasta ahí, ese momento, que hasta los demonios, saben, quién es Jesús, y huyen despavoridos, estamos de acuerdo, porque cuando murió, ¿verdad?, bajó a dónde, a los infiernos, y decían, dice la palabra de Dios, que huían, los demonios, huían, se separaban, corrían, ¿no?, bien, aquí está haciendo lo mismo, la persona que está endemoniada, está entendiendo, que hay alguien poderoso, mucho más poderoso que él, entonces, de esa manera, lo que hace, es, darle, a Dios, o a Jesús, su lugar correspondiente, y le pide, que no lo atormente, porque mandaba al Espíritu, un mundo, que saliese del hombre, pues, hacía mucho tiempo, que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio, a los desiertos, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas?, y él le dijo, legión, porque muchos demonios, habían entrado en él, ¿qué es una legión?, una legión, como lo venían manejando, o como se manejaba, anteriormente, con los, probablemente con los romanos, una legión estaba compuesta, de 10 jefes, y 600 personas, cada uno de ellos le reportaba, quiere decir que, entonces, eran 6 mil gentes, 6 mil gentes, lo que es el correspondiente, a una legión, ¿sí?, bien, cuando, en uno de los, en una parte, donde Jesús, también, le, en una parte, no recuerdo bien ahorita, el, la, que están haciendo, dice que, ¿por qué no traes, sus ángeles, para acabar, acabar, legiones de ángeles, ¿no?, y entonces hablamos, 12, quería que trajera 12 legiones, pues, eran un proveedor, de 70 y tantos mil ángeles, pues, ¿para qué querían, si iban a matar a cantidades, estratosféricas de gente, ¿no?, bien, y preguntó Jesús, y le rogaban que no lo mandase a la vida, allá había un hato, de muchos cerdos, que pasean en el monte, y le rogaron, que los dejas entrar en ellos, y les dio permiso, bien, si ustedes, si ustedes ven, nos, aquí nos habla, que había un hato, un hato son los cerdos, es lo mismo hato que cerdo, ¿de acuerdo?, entonces, el hato de cerdos, fue, y cayó, fue, fue sacado, y fue enviado al abismo, y los demonios saliendo del hombre, entraron a los cerdos, y el hato se precipitó, por un despeñadero, al lago, y se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron, lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso, a la ciudad, por los campos, y salieron a ver, lo que había sucedido, y vinieron, a Jesús, hallaron al hombre, de quien habían salido, los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, en su cabal juicio, esas son, las cosas, de que hace Dios, esas cosas, que para muchos de nosotros, no nos cabe en la mente, de cómo pueden hacer, tanto milagro, tanta situación, tanta posición, de Dios, en nosotros, que podemos tenerla, y que a veces, nos apartamos de él, y la desechamos, y hacemos las cosas, a nuestra manera, con nuestras fuerzas, y de verdad, el hacer las cosas, en nuestras fuerzas, no nos lleva a nada bueno, porque entonces, empezamos a carecer, y cuando empezamos a carecer, de las cosas, al final de cuentas, vamos a regresar, si ustedes se dan cuenta, muchas de las personas, nosotros mismos, como cristianos, nos olvidamos, y le decía yo hace un momento, pedimos, y pedimos, y estiramos la mano, cuantos, cuantos de nosotros, le damos gracias, porque tenemos una casa, porque tenemos un vestido, porque tenemos un alimento, porque tenemos un esposo, porque tenemos unos hijos, porque tenemos, todas las cosas, él sustituye, todas las cosas, que ustedes quieran, y nos lo ponen, en charola de plata, bien, dice, dice también, los que habían visto, le contaron, como habían salvado, al endemonado, entonces, la multitud, de la región, alrededor de los gadarenos, le rogó, que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando, en la barca, se volvió, y el hombre, con quien habían salido, a los demonios, le rogaba, que le dejase estar con él, pero Jesús, se despidió, diciendo, vuélvete a tu casa, y cuenta, cuantas grandes cosas, ha hecho Dios contigo, y él se fue publicando, por toda la ciudad, cuan grandes cosas, había hecho Jesús con él, que debemos de hacer nosotros, cada vez que sucede eso, que les da a entender, es dar testimonio, de lo que ha hecho Dios, en nosotros, y todos y cada uno de nosotros, yo creo que ha recibido, un milagro, o algo de la mano de Dios, entonces, es lo que debemos de hacer, empezando, ¿por qué? Por nuestro comportamiento, nuestra dedicación, nuestro amor hacia Dios, nuestra entrega, nuestra fidelidad, hacia Dios, y sobre todo, esto, la palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor, es tomarla, como nuestra, hacerla nuestra, no estar nada más, hablar por hablar, y leer por leer, sino, verdaderamente, tomar la palabra, como propia, bien, dice también, que hubo otra persona, otro milagro, otro milagro importantísimo, dentro de la vida, dentro de la vida de Jairo, la hija de Jairo, y la mujer, que tocó el manto de Jesús, son dos partes, una, en el 40, cuando volvió Jesús, le recibió, una gran multitud, con gozo, porque todos lo esperaban, entonces vino, un varón llamado Jairo, que era principal, de la sinagoga, era un agente, muy importante, en la sinagoga, y postrándose a los pies, de Jesús, le rogaba, que entrase a su casa, porque tenía una hija, una hija, una única hija, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía, fíjense, en ese momento, va a haber dos milagros, dos milagros, una con la hija de Jairo, y la otra, con la mujer, de flujo, pero la mujer, que padecía, de flujo de sangre, decía, 12 años, y que había gastado, en médicos, todo lo que tenía, y por ninguno, había podido ser curada, se le acercó, por detrás, y le tocó, el borde de su manto, y al instante, se detuvo, el flujo de sangre, a veces, nosotros trabajamos, nos dedicamos, pero no le damos tiempo a Dios, y que sucede con esto, al no darle tiempo a Dios, es, algo que el Señor, ve en nuestro corazón, que, que es lo que sucede, puedes ganar, todo el dinero del mundo, puedes tener, todo, la posición, que ustedes quieran, pero quien te va a sanar, es Dios, los médicos, son un instrumento, obviamente, a todos y cada uno de nosotros, nos dio, ¿qué? Inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio muchos atributos, ¿sí? Y ahora más, nos dio dones, entonces, la oración, cuando hay enfermedad, muchos de nosotros, hemos recibido, bendiciones de tal manera, hemos recibido, tantas y tantas cosas, que verdaderamente, no hemos necesitado pagar un médico, o si hemos pagado, ha sido una suma muy importante, ¿por qué? Porque el Señor ve en nuestro corazón, hay veces que no nos sale, también, ¿sí? Pero la mayor parte de las veces, obtenemos algo de Dios, y no le damos las gracias, entonces, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta, y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido, que ha salido poder de mí, entonces, cuando la mujer vio, que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a los pies, le declaró delante, de todo el pueblo, ¿por qué causa le había tocado? ¿por qué causa le había tocado? y cómo al instante había sido sanado. Esa es la primera sanidad, la primera sanidad, con la mujer de flujo, y la siguiente es, y él le dijo, hija, tu fe está salvado, ven en paz. Estaba hablando aún, cuando vino uno, de la casa del principal, de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, crees solamente, y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan, y al padre, y a la madre de la niña. lloraban, lloraban y lloraban todos, y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duermo. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó, que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó, que a nadie dijesen, lo que había sucedido. O sea, ¿qué está pasando, en esta parte? Que el Señor nos da oportunidades. Que el Señor, antes de la fundación del mundo, ya nos tenía predestinados. Que el Señor nos eligió a nosotros. Que el Señor, estando muertos en vida, ¿verdad? Nos dio una vida, una nueva vida, y una vida eterna. ¿De acuerdo? La vida, cuando el Señor hace milagros con esta niña, la vida no es eterna, como persona. ¿Estamos de acuerdo? Todos vamos a morir. El único eterno, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Con la niña, al final de cuentas, va a volver a morir. ¿Sí? Pero en ese momento, el milagro, era de Jesús. Para con la niña, para que vieran el poder, que tiene Jesús. El poder de la palabra de Jesús. El poder, por sobre todas las cosas, que Él puede, y es el único que puede hacer. Bien, esto lo hizo también, con otro varón. Y ese varón, era un gran amigo de Él. ¿Sí? Lázaro. Lázaro también lo levantó. ¿Sí? ¿Y Él? ¿Qué hizo con Él? Señor, Lázaro estaba muy enfermo. Al final de cuentas, ¿sí? Llegó el Señor, ya estaba enterrado, ya estaba todo vendado, como ya parecía momia, ¿verdad? Pero las hermanas, ¿qué hicieron? En lugar de recibirlo, y decir, Señor, perdónanos, hicimos esto, lo otro. El reclamo. Y eso es lo que tenemos que quitarnos. El reclamo hacia con Dios. Él no tiene la culpa de lo que estamos padeciendo. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. le echamos la culpa, perdonando la expresión, al diablo, por todo y para todo, cuando en verdad, en verdad Dios les dio, nos dio libre para hacer las cosas buenas o malas, decidir el camino, bueno o malo. ¿Sí? Él nos dio luz, pues continuamos en la luz. No nos dio la muerte, no nos dio las tinieblas, no nos mandó acá. Él nos rescató de donde estábamos. ¿Sí? Y bien, pues esto es lo que Lucas 8 nos habla en diferentes, en diferentes formalidades, en diferentes, de diferentes formas, nos dice qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Pues nos habla propiamente de sanidades, nos habla del comportamiento de cada uno de nosotros, nos habla de que puede sacar endemoniados, nos habla de tantas y tantas cosas, nos habla de una persona, esta persona nos narra ¿verdad? El doctor Lucas nos narra qué es lo que hizo Dios y qué es lo que hizo Dios en su libro, en su historia, ¿verdad? Basada y puesta en la palabra de Dios. Así como otros, otros personajes narran de la misma manera en otras fechas, en otros lugares, ¿verdad? Y de ahí crean los cuatro evangelios. ¿Sí? Con esto, pues terminamos si me hace favor de inclinar su rostro y el que quiera que oremos aquí al frente por él, que pase y oramos si Arturo me puedes ayudar si alguien quiere que oremos por él. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias Señor en esta noche Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos Padre. Te doy gracias por los que vinieron Señor y por los que no vinieron tan bien Padre. Bendice sus hogares, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a sus familias Señor, bendice a sus alacenas, bendice todo lo que toquen Señor. Padre, permite que todos y cada uno de ellos semana con semana vengan Padre mío a escuchar de tu palabra Señor, aprender de tu palabra Señor, para darte toda la honra y la gloria a ti Señor. te damos gracias Padre Santísimo Señor y te pido Señor que tú pongas en ellos el querer como el hacer Padre Santísimo Señor, que a donde quiera que ellos vayan Señor, sean de luz para la gente Señor. Que tu palabra Señor haya caído Señor en tierra fértil, en esa tierra Señor, que tú has dispuesto Señor, como lo decía tu palabra, para predicar y llevar tu palabra a las confines de la tierra Señor. porque es algo que tú has dicho Señor. Tú les dijiste a los apóstoles, Padre Santísimo Señor, que llevarán tu palabra a los lugares más remotos, más escondidos. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de los que están aquí presentes Señor. Bendícelos grandemente Señor y te pido Señor, que tú los lleves con bien Señor, salen de este recinto Señor, de esta tu iglesia Señor, de esta congregación Señor. Pero Padre, llévalos con bien. El que va a manejar, Padre Santísimo Señor, toma el control del volante, de los neumáticos Señor, para que lleven hasta sus hogares Señor, sanos y salvos Señor. Gracias Padre Santísimo por este momento Señor, en donde nos has permitido Señor, escuchar de tu palabra. Y Señor, te doy gracias, te doy gracias por mi vida Señor, por verme permitido, Padre Santísimo Señor, compartir de tu palabra esta noche Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén.